Gracias, Presidente. Presidente, los viejos adagios de la Corte de Castilla tenían uno en especial que a mí me gusta por la profundidad del mismo. Decían los reyes, las cortes por indicaciones de los reyes en las monarquías absolutas. Obedézcase, pero no se cumpla. Esta es una de las leyes que me parece todos debemos apoyar, porque se trata de instalar bebederos gratuitos, suficientes, dice la ley, para que puedan acceder a ellos la población estudiantil en todos los niveles de educación. Pero la terca realidad es un obstáculo para cumplirse. Sabían ustedes que hay incluso estados como en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, incluso en Veracruz, en Papantla, de donde es mi amigo del Río Virgen, que el 70 por ciento de escuelas en el medio rural no tienen agua. Es un problema serio y por eso al iniciar la intervención dije, repetí el adagio, obedézcase, pero no se cumple. Claro que la venta de refrescos, el consumo de refrescos en nuestro país en los últimos 30 años ha causado estragos a la salud, obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades renales que son como consecuencia de la diabetes. La OCDE señala que México ocupa el segundo lugar de obesidad entre adultos y niños. Casi un tercio de los adultos, es decir, el 32.4 de mexicanos sufre obesidad. Y al menos el 16 por ciento de los mexicanos entre 20 y 70 años son afectados por la diabetes, enfermedad relacionada con la obesidad. Cada año mueren 9 millones por hipertensión. Y les quiero comentar que del total de planteles de kinder, primaria y secundaria, un porcentaje muy alto no tiene ni pozos, ni manantiales, ni sistemas de agua potable. Algunos tienen aljibes, algunos otros reciben agua con pipas. Y hay una cantidad impresionante de escuelas sin ningún servicio. Esta reserva que hago es para modificar el plazo que tendrá el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para procurar que en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuente con la infraestructura de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Y establece un año, establece un plazo de dos años. Recordarán ustedes que hay dos tipos de educación en México que se complementan. Las instituciones educativas, concluyo, privadas y las instituciones educativas públicas. A las privadas se las da 18 meses y a las públicas 3 años. Aunque en técnica jurídica, presidente, ya no se podría modificar esta porque proviene de la colegisladora y se supondría que las dos cámaras ya aprobaron este artículo sin modificación. Por último, les digo que coincidimos en Movimiento Ciudadano con la prohibición de los refrescos en colegios y en escuelas. Actualmente, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la SEP está recomendando incluir a los refrescos como bebidas azucaradas prohibidas. Me parece correcto y deberíamos apoyar este anteproyecto y trasladarlo a derecho vigente. Los refrescos deben de ser bebidas prohibidas en las escuelas. Ojalá y prospere estos lineamientos que se están planteando. Presidente, por su tolerancia y a todos muchas gracias por su atención.